Con éxito se realizó el primer torneo de minitenis por parte de la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca que preside Adolfo Martínez Bargán. Un total de 11 infantes participaron en el torneo minitenis 2016 en el cual reunió al Club Inluza, Club Brenamiel y el Sport City. El torneo forma parte del Circuito de Campeones de México y se realizó en el Deportivo Brenamiel, inició a temprana hora y culminó alrededor del mediodía. Se formaron dos grupos y pasaron a la ronda final los dos mejores de cada uno, entre ellos una de las dos niñas inscritas, Isabela Rosas, quien al final se quedó con el tercer lugar. La final la disputaron Axel Santiago y Luis Salvachúa, ganando el último. Al finalizar Adolfo Barragán, premió con reconocimientos a los tres primeros lugares y agradeció a los padres por impulsar a sus hijos en el tenis. Asimismo agregó que este tipo de eventos se realizan con el objetivo de impulsar el talento de menores de 8 años. Para MDM Deportes, Jair Toledo.